Este sábado se disputa el tercer trofeo de natación del campo de Gibraltar. El presidente del Club Natación Los Barrios, Ricardo Lozano, destacó que en la presente edición participarán un mayor número de nadadores que en años anteriores, contando actualmente con 350 inscritos y una participación final que rondará los 400 nadadores. Se garantiza así un correcto desarrollo de la competición y una jornada más, en este caso la tercera edición. Participarán todos los clubes campos gibraltareños, Club Natación de San Roque, Club Natación Deportivo Algeciras y Los Barrios.